Con creatividad y vocación académica, la UACJ avanza. El cuarto informe de actividades en la administración del maestro Juan Ignacio Camargo Názar da cuenta del dinamismo con el que la comunidad UACJ consolida su valor como universidad pública que forma personas y transforma su entorno. A 49 años de su fundación, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es un referente para la educación superior en el estado de Chihuahua. Con procesos de certificación en la calidad académica, con una gestión eficiente en la aplicación de recursos y una muy cercana vinculación con la comunidad, la UACJ se posiciona como una institución en la que nuestros jóvenes reciben una formación integral que los prepara para ser profesionistas de éxito en su área de especialidad y les da herramientas y habilidades para su desarrollo personal. Este cuarto informe da cuenta de acciones y logros que son posibles en un esquema de trabajo colaborativo, como la pertinencia y consolidación de la oferta educativa, que es un compromiso esencial. Con 123 programas académicos, se da cobertura a la demanda de educación superior. Aquí, destaca el proceso institucional de evaluación que, de forma permanente, atiende los lineamientos y parámetros que avalan la calidad académica de los programas educativos. En la UACJ, los nuevos profesionistas se forman en programas académicos con acreditación de calidad, infraestructura funcional, laboratorios, clínicas, aulas y talleres en los institutos y divisiones multidisciplinarias en Juárez, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc son un factor importante en el desarrollo de competencias para gestionar aprendizajes significativos. Así, con 36,524 estudiantes, la UACJ consolida su presencia como institución de educación superior y destaca en el estado de Chihuahua como la opción de formación profesional que recibe al mayor porcentaje de jóvenes que egresan de educación media. Con sentido humano, se atienden aspectos valiosos para la formación integral. Al ser uno de los ejes fundamentales en el Plan de Desarrollo 2018-2024, en la UACJ se tiene especial atención al fomento de contenidos y actividades que procuran la salud y el bienestar de nuestros estudiantes. Espacios para la expresión cultural, acciones de impacto y transformación comunitaria, actividades para fomentar la responsabilidad social universitaria, educación y práctica del deporte. Así, como ciclos de talleres y conferencias especializados, son solo algunos de los aspectos que favorecen el perfil del estudiante en la UACJ. Este informe de actividades muestra que la mayoría de nuestros estudiantes reciben algún tipo de beca o apoyo para continuar sus estudios. Con ello, y un monto de inscripción que se mantiene sin incremento, se atiende el compromiso de promover y facilitar la educación superior para nuestros jóvenes. El personal académico da sustento y contenido a los procesos de aprendizaje y se distingue por su vocación, capacidad y producción. Los índices de registro ante el Sistema Nacional de Investigadores señalan que el mayor número de docentes con reconocimiento del SNI en el Estado son parte de la actividad académica y de investigación en la UACJ. El binomio docente-estudiante mantiene su actitud de adaptación luego de las circunstancias extraordinarias con motivo de la pandemia. El día a día se nutre con la experiencia y retos superados. Hay nuevos aprendizajes y hoy, la infraestructura de tecnologías y plataformas digitales conviven en el aula, a la vez que se da lugar a la implementación del modelo educativo UACJ-2040. La extensión como función sustantiva es, además, un eje fundamental en esta Administración 2018-2024 y los resultados muestran que también es vocación en la comunidad UACJ. Difusión y divulgación de la cultura, creación permanente de nuevos públicos, trabajo en proyectos de impacto comunitario a través de distintas actividades de esparcimiento, de práctica deportiva y de artes y oficios. La UACJ mantiene su trabajo en proyectos de reactivación y transformación del entorno en distintos sectores de la ciudad. Este año, la UACJ fue sede de la Universidad Nacional, el evento deportivo universitario más importante en el país. Se atendieron con éxito los retos de convocatoria y logística gracias al entusiasmo y trabajo colaborativo. Se logró que las familias juarenses, iniciativa privada y gobierno se involucraran para convertirlos juntos en una gran muestra de la hospitalidad chihuahuense. En esta justa, nuestros deportistas se posicionaron entre los mejores. ¡Son orgullo, UACJ! La UACJ también es un espacio que reúne en el campus a miles de familias juarenses. Nos une la convivencia en torno a expresiones culturales, tradiciones, el fomento a la lectura, el deporte como esparcimiento y las fiestas cívicas. El crecimiento, los logros, la actividad académica y lo que como institución nos representa es posible gracias a una firme convicción por fortalecer la universidad pública. Con una política de austeridad institucional, hoy se confirma el valor de una administración y gestión eficiente de los recursos. En este cuarto informe, se da cuenta de un ahorro de más de 29 millones de pesos para invertirlos en infraestructura académica. De esta manera, la UACJ hace posible, aún en circunstancias extraordinarias, consolidar sus indicadores de calidad. Con el sello de la transparencia, honestidad y administración responsable, se actualizó la tecnología educativa, el equipamiento y la adecuación de aulas, talleres y laboratorios. Se trabajó en la funcionalidad de la infraestructura física y se implementaron adaptaciones en espacios para la prestación de servicios a la comunidad. Se crearon áreas para la convivencia y el esparcimiento y se da seguimiento a las estancias infantiles como apoyo para los estudiantes que acuden a clases. Construcción de nuevos espacios, funcionalidad de infraestructura y mantenimiento de edificios con utilidad a largo plazo. Hoy, la UACJ tiene una gran transformación que impacta más allá del campus. Con honestidad y una política institucional de rendición de cuentas, en la UACJ damos lugar a nuestra esencia, una institución de educación superior. Somos UACJ. energol